Baila, que tú bailas bien, 50 para un 50 de pie, mami baja tu pum pum, bájalo enseguida Quiero que esta noche sepas que ya no hay salida, baja tu pum pum pum, bájalo enseguida Los Caraqueños es la agrupación venezolana que le rinde tributo a la super banda de Venezuela, Huaco y en su visita a Caraota Digital nos van a contar acerca de sus próximos proyectos. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, ¿por dónde empezamos? Esto es una agrupación que se formó entre amigos hace ya tres años, este año cumplimos cuatro años y bueno, les tenemos muchas sorpresas, si Dios quiere, ya para en este año que está en curso ¿Por qué rindirle tributo a Huaco? Bueno, porque esto se creó, así como lo dice Fito, de la escuela de amigos y bueno, todos somos huaqueros, todos somos super huaqueros, desde pequeñitos estamos escuchando a Huaco y nos salió de nosotros mismos hacerle un tributo a esta super banda de Venezuela que tantos logros ha hecho aquí en el país y que ha sido tan renombrada. ¿Han tenido contacto con ellos y en sus próximos proyectos tienen planes de hacer algún fit? Mira, por los momentos no, últimamente pues, sabes, ellos conocen este proyecto, saben que le rendimos porque bueno, también tenemos amigos en común, nuestro productor, Franjel Ramos él es el que se está encargando también de producir nuestro primer sencillo inédito y él pues se crió con varios de ellos allá en Cabimas, en el estado de Zulia entonces hay como que, sabes, cierta conexión ahí entre todos. Coméntame un poquito acerca de ese primer sencillo. Bueno, eso es una sorpresa que le tenemos preparada a todas las personas, a todos los venezolanos lo tenemos ahí guardadito, es bien secreto porque bueno, es algo bien jocoso, al mejor estilo huaqueros y al mejor estilo de los caraqueños que lo tenemos preparado para, cuando lo tengamos listo, darlo a la luz pública. ¿Y va a tener audiovisual? ¿Quién sabe? A lo mejor lo tenemos guardadito. Bueno chicos, para finalizar, quiero que nos den sus puntos de contacto para que la gente esté al tanto de sus próximos eventos y bueno, un mensaje para todas las personas que como ustedes quieran incursionar en la música. Bueno, nuestras redes sociales, arroba tributoahuaco en Instagram, arroba tributoahuaco en Twitter se pueden comunicar también con nosotros por Facebook, que nos buscan como los caraqueños y ahí van a ver que estamos también incursionando ahorita, vamos a, estamos pues ahorita ya estamos en Europa nos pueden escribir, toda Europa y España por info arroba tributoahuaco.com ¿Un mensajito para toda la gente que nos ve? Un mensaje, va a sonar un poco cliché, pero siempre, o sea, uno siempre tiene que ver sus sueños y nunca rendirse porque nosotros hemos ido así durante toda nuestra vida musical desde más pequeñito hemos tenido esa visión y hasta los momentos siempre se nos han cumplido con la ayuda de nuestros padres, nuestros amigos y seguimos con el apoyo de todos los venezolanos por supuesto porque sin el apoyo de ustedes no lograríamos lo que estamos haciendo.